ahí se acuerda de ponerse al día en las cosas que le hagan falta y demás y hoy no me van a faltar los días que sean presenciales muy bien profe porque si no principalmente en taller que no va a terminar usted de entregar las cosas y no sé si ya les dijeron que se tienen que comenzar a poner al día creo yo si ahorita me estoy poniendo al día ok no se le voy a olvidar por favor Javier no se le voy a olvidar juan state no se le voy a olvidar ya ya Gracias por ver el video.